Hola Vamos a ver que tal este juego eh Esta gratis si tienen PlayStation Plus Un jugador en una campaña, lucha por el imperio contra el comandante Lider extraordinario aquí por operaciones Lucha por el imperio como comandante en eso Lider extraordinario en el equipo de operaciones especial en el jugador infernal Vamos Ehhh Que ustedes creen Vamos a basarnos en la historia del juego, se van a ponerlo Más fácil, solo para ver la historia Porque no soy bueno jugando A ver que esta el sube Más fácil Más fácil Más fácil Más fácil Más fácil Estafa, infiltración, extracción. Es de las Fuerzas Especiales. ¿Quién es esta? Aiden Versio. Ok, esa es la comandante. Escuadrón infernal. Comandante Versio. Debe ser importante. Mírame. Hablar las cosas, para eso he venido. Tienes el código de activación y yo la capacidad de ayudarlo. Solo dame el código. Sabes que no serías muy bien. Si tú me ayudas, yo puedo ayudarte, sencillo. Ok. Pero... Tendré el código eventualmente. Mis mejores técnicos están entrando en tu droide justo ahora. Tiene un robot o una vaina. Solo quiero el código. No creo que... No sé mucho de Star Wars. Ay, coño. ¿Cómo tú no has visto Star Wars? Es que no lo he visto, es que... No lo entiendo bien todavía. Lo sé. Lo sé. La hora del Imperio llegó. Se ve muy bien el juego. Amén. La introducción. Vamos a ver como se ve ahora jugando. BZ. 6. 2. 6. Mira que bacano una vaina de esas para Halloween. ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico y de 10. Eres mucho más avanzado que el I-9. No va a ser fácil destrozarte. ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá. Pero no tenemos el código de acceso de este droide. Ok, ya estoy manejando ya. El Capitán se está ocupando de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la única forma de acceder a los datos del droide es extrayendo su nuevo. El cuadrado. Ay, coño, me di un conectazo ya. Ok, y ahora... Como… ok. Vamos a ver a la tipa de la mitad. Usa el sistema de ventilación para llegar a ti. El sistema de ventilación. No. Y yo creo que si te van corriendo todavía. Mira, mira. ¿Qué es esto? Y ahora que... A veces los juegos así tercera persona me ponen un poco incómodo, man. Se ve muy bien el juego. Gracias. Toda la información sobre el ataque a la estrella de la muerte en Endor es bienvenida. ¿Y después cómo le voy a dar para abajo? Se me diga que los breves quedan bien. ¿Cómo va el desentrado? El alto mando espera información de su situación antes de Endor que puede ser. Casi me ve ese tigre. Síguete aquí. ¿Qué coño me van a ver? Casi me ven ahí. Casi me ven. Casi me ven ahí. Casi me ven. Yo vi ahí hay una manera para entrar pero déjame ver si hay gente ya. Como bajo. Ok, aquí va Ok, hay una entrada Sube, sube, sube Hay una entrada Vale, tú por arriba ya ¡Ay, coño! Me dio un correntazo esa vaina Bueno, pero salí por donde no era Tengo el espacio ahora Ah, no, aquí que tengo que estar Ok, si es así, escaneo Uh, nice Ok Ok, ya se usa lo mejor de esta vaina Diablos, pila de gente aquí Aquí hay un bloqueo Tendrás que desactivarlo desde una de sus terminales Me vean a ver Y el tigre no corre ¿Quién es que me está mirando, loco? No tengo corriente, coño Yo pensé que yo le iba a dar el correntazo de ti Cuando termines, ven conmigo Ya es hora Eh, coño ¿Qué pasó? ¿Tengo que entrar por aquí? Tengo que ir corriendo a ver Dile, primero tengo que ir corriendo ¿Cómo lo hago? A la belga, tío Yo me voy por ahí, tonto Te voy a dar cuenta Yo me imagino ¿Este control lo está controlando Ella o O el control O el robot se controla solo No hay corriente aquí Yo creo que el robot es inteligente Mira, llegué Justo a tiempo Andando Uh, mira que bacano esa vaina Agente Huff, ¿me recibes? Uh, uh, uh Yo pensé que me iban por un hito Pero ahora yo soy la tipa Tanto agacharse aquí Ok Mira Mira Oh sí, está bacanísimo esta vaina Ok, vamos a jugar, mi gente Vamos a ver qué es lo que es Ah, vas a estar encerrado hasta que salgamos dentro Luego ya veremos Que arrepentemos Que hay un solo aquí A la belga, tío Saol Yo no le puedo coger la pistola que tenía ahí No Descarga el androide También También Andres al amigo Sin Como combate Yo creo que puedo mandar el tigre Este es el androide Hola mi amor ¿Qué tú haces? Ay, tú no me estás mirando ¿Los rebeldes sabían que querías que te capturaran? Ni se les pasó por la cabeza La verdad es que no estamos siguiendo el protocolo Preferíamos haber volado esa nave ya No 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 Ni me vieron Mira Hay pistola aquí Pero que Dame una buena de esa Esto no tira tiros Me imagino Que lo que tira es láser Mantel para abajo Para cambiar la perspectiva Primera Tercera persona Oh Me gusta más así Como con los turos Entonces, ¿no? Si ¿O ustedes quieren ver un poco? Vamos a ponerlo así Para que veamos un rato Yo soy mejor jugando Primera persona Vamos a poner una primera persona Vamos a poner una primera persona Vamos a hacer un colo duro aquí Vamos a poner un colo duro aquí ¡Ay papá! Lo tira como unos láser ¡Muere! ¡Ay papá! Buscando enemigos Buscame enemigos, man Mira donde hay uno Yo me petrí la cabeza No le di, ¿no? ¿Qué es esto? Abre, abre, abre ¿Qué dijo? Hazaña para ver su progreso ¿No? Soy como callado Que hay que chequear con esto Seguimos ahorita Vamos a salir de aquí No se puede por ahí Brinca, ¿no? No, brinca Ve a ver, ya, ve Abre, abre Abre aquí, por favor Abre, abre, abre Y esa vaina Lo mato Le di en los testículos Ahora ahí, loco En la cabeza le voy a dar Abre para que tú veas Y eso que soy mejor en una persona Pero recuerden, yo soy el jugador Que no sabe jugar Mira que heavy le queda a esa vaina Yo quiero un coso de eso como para Halloween Ya me andan buscando Mira aquí otra pistola No, el arma papi, el arma Escolgar esta electrónica del enemigo Pero no sé cómo cambiar el arma Escolar el diablo Ve, abre ahí Mira, hay pila de gente Abre loco Vamos a poner un chido en tercera persona Se ve bacana también así Se ve bacana también así Le voy a mandar el robot que le dio un correntazo Vamos a ver Ay, sí, mira, mira, mira Ay, coño Muerte, muere Muerte Muerte Tranquilo ¿Quién me está disparando? Vete, vete, vete Déjalo así Vete esa vaina Abre ahí, abre ahí Abre Para continuar El dispara a los paneles para romper la... Oh, ah, sí Se calga, se calga A la vela, tío Me voy Se cierra El diablo Para esta pistola me gustan más, sí Coño, me van a matar Dale corriente, loco Nice Para que no jodan con mi gente Diablo, hay pila de gente aquí, loco Me van a matar Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Revolvete esa vaina en lo que hay que hay capaz No se cierra esa puerta, no Ellos no van a venir para acá Está la vela, tío Está la vela ¿Qué es lo que me están brincando ahí? No, no entendí esa vaina ¿Pero dónde nos vamos? No, no vamos por aquí No, por aquí vamos Claro que esto no tiene un mapa esto, eh Dios, ¿para dónde es coño? No abre esa vaina por ahí Dios, tiene como un arma duro ese tigre, loco Dale, dale, maldita madre, coño Ay coño, me van a matar Abre esa vaina, palomo, coño No, no, no No, no, no Se me van a matar, puñeta Abre esa vaina, palomo, coño Esta puerta no quiere cerrar, coño El rifle se sobrecargó Hijo de su maldita madre Ya llegaron, muere Muere, el rifle se sobrecargó Vale, belga Abre esa vaina Abre esa vaina Dios, pero tú entras por ahí, que diablo es Sí, coño, que me cayeron, loco, las trullas, loco, aquí Uy, por fin Yo pensé que me iban a matar Y eso fue fácil Uh Eso fue un viaje loco Nice, nice La comandante Más mi sonda Hmm Comandante presente Descansa Misión cumplida, comandante Con cero bajas Sigue siendo el segundo al mando Soy paciente Espérale Agente Nico Los cálculos del salto fueron perfectos Gracias, de verdad La llegada al lado Hay peores Perdona, amigos de YouTube Hey, recuerden suscribirse al canal Si están mirando este video ahora, suscribanse al canal Y el mensaje Si ustedes se suscriben en YouTube Me va a ayudar que yo llegue a más personas Y así puedo Llegar a mi archivo que tiene un canal de YouTube más bueno De juegos así Y quizá algún día me convierta en el mejor jugador Star World La Batalla del Frente La guerra de las galaxias Batalla del frente Más tarde Luego en el otro planeta Tierra Zona de preparación estrella de la muerte Mira que bacano se ve esa baño Una reza No Recuerde Este juego esta gratis Si tienen PS Plus Pensa 111 gigas Pien Imbecil Primer Escuadrón Infernal, ahora Comandante Bercio, reporte Vemos un equipo rebelde de recuperación almirante Pero llegamos tarde para capturarlos ¿Cuál es el estado del generador de escudo de la Estrella de la Muerte? Peor de lo esperado No hay forma de reparar o reactivar Nuestra estación de batalla es vulnerable Eliminen a los rebeldes y regresen al Corvus El plan del emperador no debe fallar Entendido, señor Hazme conmigo Del, tú nos cubres desde aquí Guau, qué bacana día Ok, en el L1 tengo como una granada, creo Tenemos muchos escombros que examinar En serio, vuelve con los demás cuando hayan terminado Cuidado La habilidad de bloquear la rancha de la guardia Y... ok Y qué hago con esto, eso se lo pego en la pistola, ¿no? Oh, mira, tengo una granada de impacto La abundante granada de impacto explota con el contacto El caneo Cañado de impulso Un rifle de largo alcance increíble potente Ok Eso como para cambiar de arma, me imagino Ok Y... equipar carta Vacío Oh, mira, me dieron esto Eso fue lo que me dieron Grancha de agua Ahí se la puse Ok Deberíamos estar cazando imperiales en vez de estar aquí paradas Y si le doy a la R, me saca la otra pit Ya, lo que es lo que se abana loco Eso era como una manera diferente Vamos a matar a Cigui Ven acá Oh, nos descubrieron Un poco dello, de loco Ok Si, si, que la uccano como llorando Este es el perro que está soñando, loco Loco Un poco de dorado de mascaridador Me ojo Arriba Un poco de dorado No, no Añatela ¡Mucho! 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 se fue por ahi palomo esta asustado por eso que viene asi quieto que aqui que lo voy a hacer explotar esta vaina aqui who the fuck oh ya hay mas gente por aqui y si vamos a probar la otra pistola que dicen ellos como se llama es un cañon de ataque ah pero le mande este tigre para alla tambien oh esto es un a12 esto es un a12 esta vaina va a matar la otra gente esta lejos si no me caiga la tigre una vez oh shit no 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 tenemos el drama para después vamos a hacer a lo que INMIMPO esta todo avamos para alla yo tengo un mapa si comandante si agente on ide om Tengo que hablar con el almirante Sí, comandante ¿Qué estás mirando? Porque tú no sabes Te van a disparar un rayo Oh, mira que bacano Ok Sí, señor Nos pondremos en contacto Cuando lleguemos al corvo No entiendo lo que pasó La trampa era perfecta Cometieron un error El alto mato pasó por alto Algo crucial para variar No, tiene que haber algo más Los rebeldes eran pocos Y estaban en desventaje Es fácil El emperador subestimó a nuestro enemigo Y pagamos por ello Comandante, eso es Permiso para hablar, mi demente Concedido Sé que estamos todos, sí Pero eso, eso sonó a traición Atención, comandante Una patrulla rebelde se dirige hacia ti ¿Ah, sí? Gracias, agente Mico Nos ocuparemos de ellos El búnker está justo aquí Según los informes Hay una reserva de armas pesada Eso, ¿qué ustedes creen? Debería entrar como Rambo para allá Vamos a probar la granada Vamos a probar la granada Y entramos como Rambo ¡Fuego! Acabemos con ellos ¡Ah, pues yo pensé que Dios se ponía la cámara lenta! Pero eso no se ponía la cámara lenta ¡Diablo! Como Rambo ¡Toma! Yo me imagino que si está más difícil Sigue explorando, agente Veremos qué se puede hacer Si tuviera un poco de nivel Un poco más difícil Creo que no ganara Mira, aquí encontré algo ¿Qué es esto? Ráfaga Pulsa para... El asador puso un explosivo Nice ¡Destroza esto! ¡Destroza esto!